Mare, fuentes, animales, farolas, amigos, familias, descontrol, blancos, vecinos, descontrolistas, ¡Alwe! ¡Tres nueve, dos, tres, mayores! Lo que pasa es que a aquel edificio que tuvo allí lo van a tirar. ¿Qué te gustaría que hicieran? No, pero me da igual que lo tiren, no a mí. No me has entendido, chaval. Por mí que lo tiren como si los amigos... No, pero a qué te gustaría que hicieran. Oye, a aquel sitio allí lo van a tirar. ¿Qué te gustaría que hicieran ahí? ¿Qué te gustaría que hicieran ahí? ¿Qué te gustaría que hicieran ahí? No, 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 no. Una escuela de baile. Para unos niños o algo así. ¿Como una guardería? Una guardería. Un paillet de baile. Una pista patinando. Pues yo lo que digo es que la plaza está muy guapa y que... es de hace años y es como algo histórico. ¡Eh, eh, niño! Y que no se tendría que derrumbar ese edificio porque también pertenece a la plaza. Y al hacer más grande una plaza, pues como que no. ¿Para qué? Si aquí hay una plaza, hay un parque, hay un parque a Torrasa... Esto es un monumento para mí, la fuente más. Una discoteca de menores. Una pista de básquet. Desde pequeñina aquí pues me encanta este sitio y... el edificio ese pues como que no, no se puede. Porque yo estaba en mi casa. Vamos en el barrio. Me gusta la gente. Y vamos perdiendo ocho o cero. Y yo, ¡uy! Me he montado. O sea, más espacio para jugar a fútbol. ¿No? ¿Sí? Un centro para que pudiera hacer una serie de talleres de formación profesional y cositas. Es que aquel edificio que ves allá, el de graffiti, lo van a hacer. ¿Qué te gustaría que hicieran ahí? Que amplíen el parque. Vale, muchas gracias. Eso van a hacer. Gracias. Chao. 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 Un resto para bailar, un resto para bailar. O sea... Un resto para bailar, yo qué sé. Yo qué sé, lo que le dé la gana. Le gusta. No le gusta nada. Vaya. Le gusta, son muy cómodos. Quiero decir, que se lo traigan todo aquí. Entonces, eso que se lo traigan todo no puede ser. Hay que ir a los sitios, porque son muy difíciles. Son muy grandes, pero hay difíciles. Entonces, estamos preguntando a los niños y niñas, ¿qué les gustaría que pongan? En esos sitios. A mí me gustaría que pusieran juegos de atracción, un parque más grande. Que tenga más diversión para los niños. Y pues así estarán los padres y los niños, un parque, un rato, relajándose. Y... Se lo dejarán bien. O sea. O sea. Para que estuviesen ahí un poco, pues, más acogidos. Estudiando inclusive. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Que tengo uno! ¡Vamos aquí! ¡Que tengo uno! Sí. ¡Que se me va a escapar! ¡Tengo otro! ¡Vamos aquí! Una mesa de ping-pong, por ejemplo. Un gimnasio. 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 Lo mo Ruiz. Y que añadieran columpios para los chicos mayores. ¿Mayores? Cuatro. Un parque. Un parque pequeño y otro grande y una guardería. Cinco. Un campo de básquet. Y seis. Un juego de atracciones y que pongan una mesa de timpon. Y les gustaría cambiar, pues, que quiten el cartel de que ponen no jugar fútbol. Que limpien la plaza española. Y que les gustaría cambiar el parque de los pequeños porque es muy soso. Y que podrían poner columpios para los pequeños y para los grandes. Y añadí una fuente para el amorado. Hemos comenzado a preguntar a adultos sobre qué harían la fuente española al derribarse ese edificio. Nos lo han dicho primero. Un club. Segundo. Ah, no. También también me han dicho quitar el parque y poner en otro sitio. Nada. Alguien. Alguien. Segundo. Añadir un parque para los pequeños. Y una cafetería al lado. Y tres veces añadir una comisaría para tener más seguridad. Y que el parque de los niños fuera más amplio. Y quitarlos las cafeterías. Y poner los cachos para que jueguen los jóvenes. Y me ha dicho una cuartelita. Segundo. Un gimnasio. Tercero. Una escuela de baile. Cuarto. Un taller de baile. No tirar el edificio. Porque es muy histórico. Ah. Una pista de patinaje. Eso va a ser imposible. Una disco de menores. De 14 años. Una pista de básquet. Y una sala. Una sala para bailar. Un centro comercial. Jardines. Un centro social. Un comedor para pobres. Un centro para que los jóvenes puedan estudiar formación profesional. ¿Qué cambiaría? Derribar algunos edificios. Menos niños jugando al balón. Menos perros. No le cambiaría nada. Porque me gusta mucho y no hay espacio. ¿Cuánto se te lleva la aula? ¡Tres nueve, dos españoles! ¡Tres nueve, dos españoles! ¡Tres nueve, dos españoles! ¡Tres nueve, dos españoles! Gracias.